Le voy a pedir, por favor, a todos los presentes, por favor, que me permitan un poco de silencio a los presentes. Primero agradecer a la Sala Capitular del Ayuntamiento de Barahona por esta resolución, declarando a Diario Digital como Diario Distinguido. Pero más que nada quiero agradecer a esta gestión del Consejo de Concejales o Regidores por haber tomado en cuenta nuestro portal, nuestro nombre para tan distinguido elogio. Y esto quiero dedicarlo de manera especial. ¿Ustedes saben a quiénes? A los periodistas de Barahona, a los comunicadores de Barahona. Llámese bloguero, llámese locutores, llámese empíricos, llámese como se quiera llamar, pero que estén dedicados a la comunicación. Y a todas y todos comunicadores.